Yo quiero... Miguel Ángel, adelante. Bueno, aquí está, usted tiene el micrófono. Está buscando el micrófono y lo tiene ahí. Lo tengo, pues, ¿ah? La edad, la edad, la edad. Son 87 años y hay que entenderlo. Si me acaban de llamar es porque me están dando un privilegio. Mira, mira, mira. Me están dando un privilegio. La edad, Heidi. Yo conocí ese proyecto desde mucho antes de comenzar. Viajamos a Nueva York a hacerle entrevistas mucho antes de comenzar. Y cuando lo trajimos a la República Dominicana a presentarse en la discoteca Babylon, nadie quería creer en ellos. Le dimos la primera portada en la revista Escala. Y después de ahí, New York Bank pasa por una etapa de detenimiento. Y ahora, después de los premios soberanos, nos hemos dado cuenta de algo muy importante. Y es que lo que se sembró se está cosechando. Qué bueno que estén en esa tesitura, aunque falta gente. Falta Alexandre, falta Sherry. Pero qué bueno que estén. Bueno, si decimos lo que falta, yo creo que no terminamos el programa y todavía falta más gente. Porque es un... ¿No fueron tres etapas? Sí, tres etapas. Ha sido un grupo de personas enfrente y detrás del escenario que han colaborado grandemente con lo que hoy en día es en New York. Fue difícil juntarlos para el soberano. Para nada. Todos, la mayoría, estaban en otras cosas, no necesariamente en el arte, excepto Sherry, ¿no? Así es. No fue difícil. ¿Sabes por qué? Porque aunque estaban en diferentes cosas y en diferentes estados de allá, Estados Unidos, teníamos por dentro una necesidad tan grande de volver a reunirnos e inmediatamente le planteamos esa posibilidad para el soberano, pues todo el mundo dijo que sí inmediatamente. Yo veo como hermandad en ustedes, desde el camerino veo como que hay una química. Siempre. Siempre. Yo soy una de las fundadoras también. Siempre ando buscando que ellos estén bien, que algo les falta, que hayan comido y esas cosas. Pero lo más bonito fue cuando nos encontramos. Lloramos. Cuéntame eso, cuéntame. No, eso fue increíble. Yo tenía una preocupación cuando Sherry me llamó, porque obviamente al yo no estar 100% en la música, le estaba más dedicada a mi hija, había engordado comiendo arroya, bichuela, ya tú sabes cómo. Al estilo dominicano. Sí, señor. Allá en Estados Unidos. Es difícil resistir. Seguro arrojito. Tuve esa preocupación, pero el amor que yo sentía por este proyecto me hizo tomar la determinación de que voy a rebajar. Y lo hiciste. Sí, porque el amor que tenemos unos con otros y por el proyecto en sí vale cualquier sacrificio, porque obviamente es un sacrificio, es una cosa bien, pero lo logré. Vamos a escuchar un poquito. ¿Quién puede entenderme como tú? No encuentro quien me haga igual de tú. Un frenazo de bicicleta. Un frenazo de bicicleta. Un frenazo de bicicleta. Julio, Julio. Yo quiero preguntarle, bueno, bienvenidos a los muchachos de... Son muchachos. Para nosotros son muchachos. Conocemos trayectoria. Perisneida, ¿algún recuerdo te trae de San José del Conocero? Oh, pero mi amor. La vida. Principalmente agua fría. Ajá. Ese río bien frío en la entrada. Mi viejo vivía en esa esquina. Sí. Tenía un colmadito, entonces ya tú puedes saber cuán buenito recuerdo tengo de San José del Conocero. Y hoy ese tema me fascinaba. Oye, oye, oye. Ay, pero yo bailé eso. Mira que yo no bailo. Si no estás tú. No tengo reposo si no estás tú. La casa se enroqueció si no estás tú. Sin tus sentidos están de mal. Desde ayer. Esto fue uno de los grandes éxitos. ¿Quién era que hacía Mamá no quiere que yo colegue? Ándale. Este humilde servidor con... ¿Y quién te hacía el coro? Esa distinguida figura que usted ve allá. No, pero había unos... Había que hacerlo mangui, Iván. Habían unos gemidos muy sensuales ahí. ¿Cómo? ¿Te recuerdas, Iván? Mira, una de las anécdotas... Búscame eso, pero ellos lo van a hacer en vivo. Eso. Una de las anécdotas es que cuando estábamos promocionando ese tema, nosotros veníamos, ¿verdad? Y viene Franklin a dar su conteo de introducir al cole. Estábamos en el aire y entonces veíamos las señas, que paren, que paren. Y Franklin, ¿qué pasó? Que no se puede hacer en televisión. Televisión. No se podía hacer en televisión. Porque Zaira, ustedes recuerdan... Coña Zaira, viuda, lo batón. No, fue que le cambiaron las letras a nivel popular. ¿Cómo es el asunto, Miguel Ángel? Le cambiaron las letras y en vez de decir, mamá no quiere que yo cole... No, 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 no. Mamá no quiere que yo cole. Hei, 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 hei.